Este día la unidad penal de la Dirección de la Defensa del Interés del Estado ha girado orden de detención administrativa contra el señor Carlos Gustavo López Davison, Abel Herrera, quienes son presidente y apoderado de la empresa Centrum, así como contra los generales Munguía Payés y Atilio Benítez. Estos dos últimos por el delito de peculado y los dos primeros por el delito de cómplices necesarios para el cometimiento del delito de peculado, todo en perjuicio del Ministerio de la Defensa, ya que en el año 2013 se firmó un contrato de permuta entre el coronel Atilio Benítez, quien en ese momento fungía como ministro de la Defensa, y en representación de Centrum estaba el señor Carlos Gustavo López Davison. Este contrato era un contrato de permuta en el cual consistía en que la empresa se llamaba el contrato de permuta de armas obsoletas en mal estado, y esto tenía por fin que darle a la empresa Centrum armas, como ya dije, en un primer momento obsoletas en mal estado y en desuso, pero fueron también anexadas armas nuevas que no estaban dentro de lo que era la directiva que en un primer momento se había formado. Amén de todo esto, las armas estaban dadas en un valor y dentro del contrato aparecieron ya con otro valor menor, muchísimo menor, ¿verdad? Y a cambio la empresa iba a entregar, la empresa Centrum iba a entregar unos obuses, que en un primer momento estos obuses iban a ser nuevos, pero bajo la gestión del general Munguía Payés se le agregó la palabra repotenciado. Esta palabra repotenciado lo que significaba era que se iban a cambiar de nuevos a usados, y siempre por el mismo valor con el cual estaba en aquel momento la permuta, es decir, 2 millones 51 mil dólares.